Noticias de última hora, damas y caballeros, noticias de última hora. Acaba de morir a los 81 años de edad, Afa Anoa, miembro de Salón de la Fama de la W y el tío de Roman Reigns. El miembro de Salón de la Fama de la W, Afa Anoa, la mitad del equipo de los Wow Samoans y el tío de la Superstella de Roman Reigns, murió a la edad de 81 años de edad. Afa se asoció con su hermano Zika Anoa, padre de Roman Reigns, quien falleció a los 79 años de edad en junio. Sí, el papá de Roman Reigns acaba de morir, fue en junio, yo recuerdo bastante claramente cuando yo grabé este video y hablamos de esa noticia. Es tan tal, señores, que Roman Reigns se metió a Twitter y habló sobre la muerte de su tío hoy en día. Roman Reigns aclaró en Twitter diciendo, nuestra familia acaba de sufrir otra pérdida grande, a mi tío acaba de fallecer, un salón, un salón, mi tío que estaba en el Salón de la Fama de la W, Afa Anoa. Roman Reigns dice en Twitter, le queremos agradecer a todas las personas que nos están dando su ayuda, su support y claro, es un momento muy triste. Esperemos que nuestros tíos estén descansando en paz y también mi papá y Afa estén descansando en paz arriba, los Wow Samoans. Un momento un poquito incómodo, señores, para los fanáticos de wrestling, repito, un momento muy triste, pero esperemos que ellos puedan procesar, repito, la muerte del tío. Y que si Dios quiere todo esté bien, esto va a estar muy interesante, esperemos que todas las familias de Roman Reigns puedan procesar esta muerte, que no es fácil, repito. Una muerte es algo terrible, es algo terrible, es algo terrible, es algo que cuesta, ¿sabes? Tiempo, tristeza, un vacío, se queda, ¿sabes? Porque un miembro de tu familia se muere, se va. So, esperemos que ellos puedan procesar esa muerte, que no es fácil. Saludos para todos los que están en el chat. Sí, amigo, Damiel, se ganó Carmelo Hayes. Señores, un combate contra Damien Priest, que tenemos pendiente yo y Damien Priest. Vamos allá. Sí, amigo, Ángel Isaac, sí, Zika Anoa murió el 25 de junio de este año, a los 79 años de edad. Y mientras que AFA muere hoy, a los 81 años de edad. Sí, men, un momento triste. Este es un juego amistoso entre Triple H y Damien Priest, Ángel Claudio. Vamos a mandar, señores, buenas vibras a la familia de Roman Reigns. Que cuando una, con una, con, digamos, la muerte, te voy a decir algo. La muerte es parte. Afortunadamente la muerte es parte de esto. Es parte de la vida. Nadie se puede brincar esta parte. La muerte. Nadie puede brincar la muerte. Te voy a ganar, Damien Priest, te voy a ganar. La muerte es parte del proceso de la vida. Todos morimos. Todos nacemos. Todos, bueno, no todo el mundo nace. No todo el mundo logra. Pero todos mueren. Todos mueren. La mayoría del mundo muere. Hay personas que a veces no ven la luz y mueren. Pero para hacer todo lo sencillo, la muerte es parte de la vida. Nacer es parte de la vida. Morir es parte de la vida. ¿Sabe? Eso es algo esencial. Pero vamos a seguir hablando. Prenda tu la que te da la campana. Mira, Damien Priest. Mister, ¿cómo te llama? Ángel Claudio Jover. Ven para acá, ven. Que te voy a dar lo tuyo. Te voy a dar lo tuyo, Claudio. Ven. Sí, amigo. Ven, Jey Uso en el chat. Fuerza para nuestro original jefe tribal. Roman Reigns, Jey Uso. Y toda la familia de Samoana. Y todo el team del original We The Ones. Sí, hermano. Momento muy difícil para los Samoanos hoy en día. Cuando se va un familiar, ¿sabe? Eso une. Usualmente cuando un familiar se va. Eso une a la familia. Eso une a la familia, de verdad. Porque es un dolor muy grande. La familia hoy seguramente está unida. Están hablando. Están procesando en este momento. Sí, amigo. Ricardo aquí. Sí que es Ricardo en el chat. A lo mejor fue que al final le gané con la famosa lanza. Sí, Ricardo. Dice que, amigo. Que bien saludable. Ellos, Okada presente. Dame un combate contra quien sea. Ok, ok, ok. Prepárate, Okada. Okada versus Brown Breaker. Sigue, amigo, en el chat. John Cena. Dímelo, L.A. Knight contra John Cena. No, espérate, espérate, espérate. Vamos a dar la oportunidad a otra persona. Aguante, vamos a dar la oportunidad a otra persona. Tenemos aquí a Okada. Okada contra Brown Breaker. Next. Saludos para todas las que están en el chat. Saludos, saludos, saludos. El juego. Triple sexo. Activo. Ven, Damon, entra. Tiene miedo. Eh, es mentira, Damon. Eh, es mentira. Eh. Ven, entra. Ven, ven, Damien, ¿qué? Ven, Damien, ven. Que te guarde tu pelita. Ven, papi. Yo sé que tú quieres tu pelita, papito. Ven. Te vamos a sobar. Te vamos a sobar. Ven. No, no. Tú no me puedes ganar, Damien. Tú no me vas a ganar. Recuerda. Tú no me puedes ganar, Damien. Mira esta lucha de última. Dice Walden. Oh, lo vamos a ver. Si da el tiempo, Walden lo hacemos. Ese combate. Si da el tiempo, lo hacemos. Ven, Walden, ven. Digo, digo. Ven, Damien, ven. Let's go. 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 Yeah, I've seen this before and it doesn't end well. And he gets sent back into the ring. Hoy en SmackDown, si noté algo triste de nadie. Ya, ese amigo me viene y ven y uso. Peregrine, papá. A dormir. A dormir, Damien. Uno. Dos. Tres. Bye, bye, Damien. A dormir. La resurrección de Angel Latino. Ha llegado. Voy por ti, Walden. Voy dame ese campeonato. Voy por ti, Walden. Voy dame ese campeonato, Walden. Voy por ti, voy por ti, voy por ti. Sí, creo que también Ajax se sintió un poquito triste con la muerte del tío, ¿sabes? El tío, ¿cómo te explico? Es un dolor fuerte, ¿sabes? Ver un tío morir. Y un tío más que también, un tío que también era parte de la lucha libre, ¿no? Un tío también que, ¿sabes? Perdió una lucha libre. Fue parte de la WWE. No fue cualquier tío que murió, ¿tú me entiendes? Fue un tío importante. Dijimos Okada versus Brown Breakage. No, es que... Dime, Walden. Dime, Walden. Lleva tu derrota, Ángel Cladio. Sous-titrage ST' 501 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.